Ahí está Velázquez en la reiteración, atenazando el balón, último minuto del tiempo reglamentario de juego y nuestra Vinotinto con todo ahora en procura de igualar el partido. Una gran gesta, una gran participación, puede estar el tanto de Peña, tira, gol, 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 gol. ¡Lazo! ¡Golazo, Vinotinto! ¡Gol! de Peña dime algo el gol que tantos pedíamos si el fútbol le gustó Peña tenía que marcar un gol en el torneo y le pegó con el alma pelota allí larga y en el rebote, control de Peña como buen goleador le pegó con el alma, le reventó largo la batalla el fútbol si tiene gocisia y Peña se lleva su gol del torneo creo que bien Caravaggio y lo mencionaba Ronaldo que hablaba con él y Roja ¿qué pasó? quisiera ver qué pasó después del tanto y lo mejor es que Peña se retira del partido ya pero no se dio por ven lo decía más minutos antes porque se quita la camisa cuando celebra ya tenía amarilla ya tenía amarilla, el avito lo amonesta y lo expulsa y esto para comenzar el equipo técnico de TV es que está siguiendo el partido con intensidad y terminamos con nueve hombres en la cancha pero el partido, este chico tiene un coraje sin piernas prácticamente batalló, defendió, ayudó le arrojan algo allí los argentinos un mal gesto este pero ahí está Gallardo apenas un muchachito pero como peleó por la morra la vino tinto pujó por la pelota hasta que encontró la puerta para darle paridad al marcador lo ponía en las redes sociales lo ponía en las redes sociales Dios abrió las puertas para mi gol si tiene que ser llegará y si no, no llegará y llegó afortunadamente para él y para la selección nacional que ahora empata el partido y vivirá los últimos minutos de un trámite muy complicado ahí le dice con carácter con carácter con carácter con carácter con carácter como peleó en desventaja numérica con diez hombres en gran parte del segundo tiempo peleó batalló no se dio buscó y tenía el gol entre ceja y ceja y finalmente Peña consigue su tanto si es verdad que el reglamento indica no, al celebrar quitarte la camiseta es amarilla pero sabiendo que el futbolista ya tiene una amarilla y en el momento del partido hay que tener sangre fría por parte del árbitro mira aquí la pelota larga el rebote rebote no ganó Ponce por arriba y aquí Peña le revienta el arco ahí quien va a ver Caraballo Caraballo correcto Caraballo por eso te decía gran trabajo de Caraballo que devolvió la pelota para Peña y este sin dilaciones remató directo a la puerta para conseguir el tanto ¿qué ocurrió allí? vamos a ver qué ocurrió si es que se quita la camisa ok ahí la tiene puesta a ver eso por ti por ti Venezuela camino a los 3 minutos de adición esto debe ser todo para terminar el partido en una extraordinaria gesta de nuestra vinotinto con 9 hombres en la cancha pero peleando y dejando arriba el gentilicio venezolano en esta justa internacional donde se clasifica para el mundial de Emiratos Árabes peleando esto es todo se acabó el partido se acabó el partido señoras y señores magistral presentación y orgullosa nuestra vinotinto sub 17 grandona y dudamel dudamel por ti Venezuela por ti muchachitos tremendo partido con el tachirense Marlon Escalante cada día crece más nuestro arbitraje y se está demostrando y es otro motivo de orgullo ahí van nuestros muchachos amigas y amigos corran corran la voz es el sistema bolivariano de comunicación e información que les brinda estas imágenes para todo el país ahí están nuestros muchachitos los hijos de Venezuela los hijos de esta patria que hoy fueron a buscar un campeonato y jugaron con nueve hombres ante la Argentina y quedaron subcampeones Salman Lesmar Quinto Naceira importante ver esas caras que en primera instancia aparecen de júbilo de disfrute más allá que se haya perdido el título hay un gran logro detrás y los jugadores tienen que estar satisfechos por haber alcanzado tan importante es esta que todos en el país vamos a celebrar y ya estamos celebrando porque es bien importante lo que se logró Lo que decíamos hace un instante que era la segunda derrota de Venezuela a manos de Argentina y viene ese empate y lo que lo convierte mira, una sola derrota de Venezuela ante Argentina en la primera en la ronda clasificatoria y Argentina llega además una derrota de un partido bien polémico polémico un arbitraje peruano que fue horrible horripilante desastroso que nos perjudicó ostensiblemente y Argentina con dos derrotas en todo el campeonato se convierte en campeón intercambiando palabras ahí el técnico Dudamel con el mandamás de la conme que sobrio que sobriedad de Dudamel nunca se descompuso en ningún partido dice mucho de su corta trayectoria como director técnico pero valiosísimo para cimentarse y fue fundamental para que los muchos siempre tuvieran esa capacidad de reconvertir partidos de voltear partidos de seguir enfocados en lo más importante esa es la gráfica que le da la vuelta al mundo ahí está la virotinto subcampeón del suramericano sub-17 dígalo a todo pulmón y con orgullo esta es la generación de oro goleador si marcó dos goles al día de hoy contra Perú y eso bueno le impidió a Ponce ser el máximo goleador ocho ocho